Presidenta, ayer leí un tuit de Andreu Buenafuente que hablaba sobre la posible bajada de la IVA cultural anunciada por el Gobierno. Decía así, me pareció, en fin, interesante, gracioso, decía un pequeño paso para la cultura, un gran paso para la campaña electoral. Y viene al caso este tuit porque esta semana vi una película hecha aquí, Perdiendo el Norte, hecha por jóvenes actores y que cuenta de manera credunce la situación de nuestra juventud. ¿Y cuántos se parecen los emigrantes jóvenes de ahora? ¿Cuántos se parecen sus problemas a los que partieron en los años 60? Por eso saludamos iniciativas con propuestas concretas de mejora de la situación, aunque creemos que estamos ante un problema de modelo. Es positivo a nuestro entender apostar por el cooperativismo, no solo a través de la creación de nuevas empresas, sino recuperando por parte de los trabajadores empresas que están a punto de cerrar mediante el apoyo institucional para reconvertir un cierre en una cooperativa. Es positivo afrontar la necesidad de una mejor formación en el caso de los trabajadores de la construcción, en este caso debería reorientarse a nuestro entender hacia la rehabilitación de las viviendas y las energías renovables que no deja crecer el Gobierno y eso que lo mandata la Unión Europea. Pero entendemos que el problema requiere un cambio de modelo, un cambio de modelo que no mire a otro lado cuando se contrata a gente sin derechos, confundiéndolos con autónomos. Un modelo que tenga claro que no se puede apostar por la exportación y la semiesclavitud como solución al desempleo. Un modelo que tenga claro que juventud no tiene por qué ser igual a alta cualificación y salarios bajos. Los jóvenes no pueden seguir siendo la mano de obra varada y cualificada de la que se aprovechan algunas empresas porque necesitan acceder a su primer empleo. Es un drama que nuestros jóvenes dejen sus familias y amigos para encontrar su primer empleo como camareros en Berlín, Ámsterdam o Londres. Y si queremos que nuestros jóvenes dejen de ser camareros de Europa, tendremos que cambiar de modelo. Compromiso secuo, por tanto, votaremos a favor de esta propuesta concreta. Para ellos, para los jóvenes, la crisis sigue sin quedar atrás, sigue quedando muy delante. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Aldoví. Por el mismo grupo, señora Oramas.